Esto es lo que yo soy. Rapasionada de los caballos y de mi deporte. Me encanta viajar y estar en familia. Me encanta hacer equipo y salir adelante junto con mi equipo, saber que alguien me respalda. Me gusta vestirme de México y representar a mi país en cada presentación. Me gustan los bordados y las artesanías de mi estado, Chiapas. Me encanta la naturaleza y estar rodeada de los seres que quiero. Me gusta dibujar aunque me desespera mucho colorear. Me gusta pontear aunque a veces no todo sale de todo bien. Me gusta levantarme y salir adelante a pesar de las caídas que tiene la vida. Me queda claro que no todo es fácil, pero el que persevera alcanza y así es como me gusta regirme la vida. Me gusta analizar las cosas, darme cuenta de qué hay más allá y siempre buscar más de una solución. Me gusta salir de la zona de confort, investigar, explorar y hacer cosas nuevas. Me gusta tener retos, tener que decirte las cosas y tener que pensar. Adoro las adivinanzas. Soy un poco tímida e introvertida cuando no conozco a las personas que están junto. No me gusta salir de fiesta, prefiero quedarme en mi casa o ir a montar. No me gusta que las personas me abracen, sin embargo adoro abrazarlas. No me gusta que la gente critique, que hable solo por hablar y que juzgue el libro por su portada. Detesto los ruidos fuertes, hacen que me duele la cabeza. Es sentimental. No me gusta que la gente me vea llorar, tampoco me gusta que la gente me vea triste. Desde muy pequeña le tengo fobia a las serpientes, es lo que menos me gusta. Esto es Jimena Velasco Cáuzor. ¡Gracias! ¡Gracias!